Estoy con Ariane, con Rochelle y con Jet. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy en el restaurante Casarap, restaurante filipino aquí en Barcelona. Y ellos me han invitado a comer porque les he preguntado un poquito de su cultura, tradiciones, costumbres. Por ejemplo, una de las cosas que llama más la atención es que cuando te sirven los cubiertos, hay una cuchara, hay un tenedor, pero no hay un cuchillo. Yo creo que porque nosotros comemos bastante con salsas y con carnes más blandas y nos gusta siempre comer con sopas también. Entonces es más conveniente comer siempre con cuchara y con tenedor. Pero también hay una teoría que dice que los españoles, para evitar rebeliones, pues prohibieron los cuchillos en Filipinas. No sé si es verdad, no sé si es cierto. Ahí lo dejo. Puede ser, pero puede ser que no. Hoy vamos a comer con la mano. Lo llamamos Budelfight, significa la manera de comer los militares en su época. Se pone todo en la mesa, toda la comida. Tienen que comer con la mano en un tempo súper rápido. ¿Vuelve esta tradición? Sí. Exacto, exacto. O sea, los picnics o fiestas de familia en la playa, a donde sea. Puede hacer el Budelfight. Enseñadme cómo se come. Lo que necesitas es coger el arroz, apretar bien, lo tienes que empujar, ¿vale? Entonces lo coge, lo comes. Debe empujar. Se coge así. Para dentro. Ahí. Sí, sí, está bien. Ahora coges un poquito de todo. Aquí tenéis el arroz, el panzi, las brochetas de... De cerdo. Ajá. ¿Lumpia es este? El lumpia, correcto, sí. Este plato tiene una pinta. ¿Este cuál es? La pantera de cerdo en leche de coco, picante y lleva pasta de gama. ¿Te comes picante? Me encanta el picante. Mira, re mal. Resumiendo, si vais a Filipinas, no os van a dar el cuchillo, a no ser que lo pidáis, que sí que lo vais a tener. Y si no coméis con cubiertos, también podéis comer con las manos. Decís kamayentayo, que quiere decir vamos a comer con la mano, ¿verdad? ¿Sería así? Sí. Pues kamayentayo. Kamayentayo. Uy, yo me he pasado, ¿eh? Yo creo que... Muy grande esto. Pica. Es difícil para mí, ¿eh? Pero muy agradable.